Ves que era bueno para ti Alejarme y al fin Alejarte de la pena Ves que era bueno para mí Ganar tiempo y descubrir Que puedo abrir nuevas puertas Hay un mundo nuevo para los dos Aprendimos juntos decir adiós Ves que creyendo en el amor Desatamos sin dolor La costumbre a la tormenta Y ves hoy podemos entender Que hubo un tiempo entre los dos Recordarlo sin tristeza Hay un mundo nuevo para los dos Aprendimos juntos decir adiós Ves que era bueno para ti Alejarme y al fin Alejarte de la pena Ves que era bueno para mí Ganar tiempo y descubrir Que puedo abrir nuevas puertas Hay un mundo nuevo para los dos Aprendimos juntos decir adiós Aprendimos juntos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!